Maldición, Marco. Escúchame, cara. Cállate. Te dije que no hicieras nada. Nada, nada, nada sin preguntármelo primero. Pero... Cállate, maldito. Si le pasa algo, te dejaré desnudo. Te colgaré de los testículos de la maldita ducha. Abre la puerta. ¡Ábrela ya! Una vara de metal. Sujeta a la base del baño. ¿Ah, sí? Lo sostiene. Esto es un temporizador. Sí. En el extremo. La vara está sujeta a la base. El temporizador hace la cuenta regresiva. ¿Si dejaron el asiento levantado? Sí. Si está levantado el asiento, después de unos segundos el asiento baja. Porque el temporizador habrá llegado a cero y lo hará bajar. Oh, ya entiendo. ¿Puedes programar el tiempo? Ah, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, que alguien me ayude! ¡Oh, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Estoy atorada en el lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Va a estar bien! ¡Va a estar bien! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Oh! Lo siento. ¡Oh, mi Dios! Así que acabas de mudarte. Genial. Soy Yavi, tu vecina. De enfrente. Así que eres... ¿Eres doctora? ¡Wow! Cirujano ortopédico. Arreglo muchas piernas y caderas y ocasionalmente algunos pies. Tu tobillo parece estar bien. Un esguince leve. Esto te ayudará. Genial, gracias. Creo que tuve suerte. Mi gato eligió ese árbol frente a tu ventana. Por si me necesitas, pondré mi número de teléfono en mi tarjeta de visita. Si tu tobillo te causa problemas, solo llámame. Genial. Gracias. ¿Qué es tanta ovación? ¿Ese sujeto no era terrorista? La gente solía buchearte, John. ¿Recuerdas? Yo no era un terrorista. Eras malo. ¿Ah? ¿No puedes? ¿Ah, sí? ¡Tompi! Que el demás sepa de problema. ¿Sí? ¿Seguro estás ocupada? No. Seguro podré arreglarlo. Sería maravilloso. Gracias. ¿Y ya está bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, claro. Sí, está bien. Sí, señor. Gracias. ¿Y usted, señora? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bien. Hay una sensación de compromiso. Cuando entras en un rápido y no hay vuelta atrás, lo empezaste. Estás metido en eso, en el medio de la acción. Y que no existe otra cosa en el mundo más que tú y el momento. Está bien. Como quiera. Disfrute su estadía aquí, señor Chambers. ¡Los israelitas quemaron mete anda! ¡Sí! ¡Los israelitas quemaron mete a la tienda! Deberíamos pasar un fin de semana en Oxford. Sombreros de paja. Bates, té helado. Estupendo. Algunos libros antiguos. Algunos negocios, tal vez. El próximo fin de semana. Esto sin duda compensa lo de mi pantalón. También lo creo. No, táchalo. A mí no. Sí. Hasta pronto. Sí. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.